Muchísimas gracias Leticia, Víctor, usted que está en casa, gracias por seguir en nuestra sintonía y por supuesto esperando que haya pasado un excelente fin de semana festivo si se lo pasó en familia. Ya iniciamos semana laboral, ya regresamos a trabajar, ¿qué nos espera entre los próximos días? Precisamente para el día de mañana, martes, vamos a estar viendo la probabilidad de lluvia sobre nuestra región. Esto precisamente que a nivel estatal estamos ubicando una pequeña perturbación en territorio mexicano. Esta perturbación estará ingresando hacia nuestra zona entre las próximas horas, y es lo que estará generando para nosotros la actividad de lluvia para mañana, martes, inclusive para el día miércoles. De ahí en fuera, para esta noche, nuestra imagen estatal solamente estamos viendo nubosidad para la zona sur y hacia la zona norte. Nuestras temperaturas actuales para esta noche, estamos viendo temperaturas entre los 68 a 72, la frontera de Tamaulipas entre 20 a 22 grados centígrados, no bajaremos mucho en temperaturas a partir de esta madrugada, estaremos reportando entre los altos 60, la frontera de Tamaulipas, 19 grados centígrados. A nivel local, nuestra imagen de satélite de radar sigue indicándonos el desarrollo de nubosidad sobre nuestros cielos, inclusive para la frontera de Tamaulipas, es decir, cielos mayormente nublados seguirán acompañándonos entre las próximas horas, inclusive para mañana tempranito. Mañana por la tarde, vamos a estar viendo una tarde muy similar a la que estuvimos experimentando el día de hoy, pero con temperaturas un poco más cálidas entre los mediados ochentas. Va a viajar entre los próximos días a nivel nacional, pues sí, posiblemente por una cuestión de trabajo. Estamos viendo ya esta tormenta invernal generando actividad de nevadas para la porción norte desde el estado de Nevada, Idaho moviéndose hacia el estado de Montana, de ahí en fuera para nosotros en Texas, y gran parte de la porción este de nuestro país con altas presiones dominando, es decir, condiciones mayormente estables. En el pronóstico extendido para el condado Cameron, el condado Star, para el día de mañana, martes alcanzamos los 84 grados, para el miércoles asciende el termómetro entre los 94 y 95, y podríamos estar viendo para los dos días la probabilidad de lluvia hasta posiblemente alcanzar un 40 por ciento. Nosotros en el condado de Hidalgo no nos quedamos atrás, alcanzamos los 86 para el día de mañana, un 40 por ciento de probabilidad de lluvia asciende el termómetro para este próximo miércoles entre los 94, podríamos seguir viendo la probabilidad de lluvia en un 20 por ciento. Jueves por la noche llega un frente frío muy ligerito a la región, y solamente para descender valores este fin de semana, viernes entre los 88, y un poco más fresco para el sábado, alcanzamos los 75 grados. Eso es todo de mi parte, mientras tanto, no le cambie, tenemos mucho más para ustedes.